Música ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de Pasión Hípica? Tengan muy buenas noches, estamos hoy para repasar lo que ha sido el fin de semana y especialmente lo que fue la cuarta corona, el gran premio Augusto Beleguía que tuvo realmente un lujoso ganador en Faenón. ¿Cómo corrió el pupilo del Mirna? Había corrido estupendamente en el postín, le faltó simplemente un salto para ganar y ya estaba indicando el proceso que evidentemente lució ayer para ser indiscutiblemente el mejor y la verdad un triunfo, un tiempazo que está peleando el récord de algún modo y que coloca a este caballo como ya una posibilidad pensando en el latino, ¿no? Sin duda, gustó su triunfo porque buscó la carrera ya a partir de los 7 y pasó de largo y ganó en muy buena forma. La verdad nos gustó mucho lo que hizo Faenón. O sea, fue probando esa línea de progreso que ya venía exhibiendo. Hay que comentar o hay que señalar lo que de una u otra forma ya se sabe, ¿no? Pero recién en febrero va a tener tres años, ¿no? Todo ese margen a seguir mejorando y no sabemos cuál es su techo, que es lo bueno, ¿no? La verdad hay como estar contentos con este triunfo porque mostró contundencia, mostró calidad. Barón Rojo corrió bien, estuvo metido en la carrera y al final mantuvo el placer delante de un Mahatma Ali que también hizo un muy aceptable tercer lugar porque ya el cuarto llegó más atrás, ¿no? La verdad fue una buena edición del Gran Premio Nacional Augusto Beleguía. Creo que mejor de lo que se pensaba, mejor de lo que uno imaginaba, ¿no? Gustó ciertamente el tordillo. Bueno, hay que señalar también que hablaremos, por supuesto, tenemos varias entrevistas que hiciera Daniel Rojas a los ganadores, a todo el staff del Mirna y también a quienes hicieron una muy buena carrera el día de ayer. El sábado ganaba el clásico Snowcore, Chiflón, con lo justo sobre Asfalot, que caía con todos los honores. Era un match en la teoría y lo fue en la práctica. Y en el otro clásico, en el Congreso de la República, Kifak también llegó a tiempo para alcanzar la victoria sobre un caótico que cayó, valgan verdades, con todos los honores. Se rindió un justo homenaje ayer a Jorge Salas. Tenemos también las imágenes, tenemos el resumen de la semana, tenemos cuatro reuniones. Es una buena noticia. 7, 7, 10, 12, ¿no? Buenos pozos también. Todo lo que ya estaremos hablando el miércoles. Queda pendiente la entrevista a Carlos Astañeta, queda pendiente la entrevista a Víctor Espinosa. Ya está en circulación el calendario de Julio Villanueva, otro éxito de Julio, el miércoles. Conversamos también con él y vamos a mostrar lo que es, creo, una obligación de todo y pico tener en su casa, en su oficina, en su escritorio. Vale la pena, ciertamente. Y algo más quería comentar, mañana en la mesa del tour va a estar el staff del Mirna, la familia Nozar. Vamos a ver, ojalá también pudiera darte un tiempo Jorge Salas y ojalá también pudiera estar Víctor Fernández. Esto es un poquito el resumen de lo que tenemos para ustedes aquí en Pasión Hípica. Comencemos entonces con lo que fue el Gran Premio Nacional Augusto Beleguía. Todo lo previo, la carrera misma, diferentes tomas y las entrevistas que hiciera Daniel Rojas. Vamos entonces con ello. Clásico, Gran Premio Nacional Augusto Beleguía, Grupo 1. 1 a Dolce Isa. 52, dos quintos. Juan Eugenio Enríquez. 2. Impressive Boy. 56. Erick Arevalo. 3. Warrior Heart. 56. Juan José Enríquez. 4. El Boyka. 56. Miguel Vilcarima. 5. Barón Rojo. Barón Rojo. Edwin Talaverano. 6. Faenón. 54. Dos quintos. Víctor Fernández. 8. 8. Reis Bueno. 56. Ángelo Arias. 9. Wilun. 56. Martín Chuan. 9. Wilun. 56. Martín Chuan. 11. 15. Jonathan Validia. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. Víctor Salazar. 15. 15. 15. 16. 16. 16. 16. 18. 17. 18. la punta, Warrior Heart. En el segundo lugar se ubica El Boica. En el tercer puesto, muy cerca, Barón Rojo. En el cuarto lugar, Dolce Isa. En el quinto puesto, Impressive Boy. En el sexto lugar, Sirán. En el séptimo puesto, Marcha Miró. A su costado, se ubica Cantor. Más atrás, Muhammad Ali. A continuación, viene ubicando Sing The Water. Más atrás, han dejado a Faenon. Recorren los primeros 400 en 24-32. Warrior Heart es el que marcha en la punta. Warrior Heart adelante. Segundo, El Boica. En el tercer puesto, pegadito a la baranda, Will Un. En el cuarto lugar, por fuera, Barón Rojo. En el quinto puesto, Dolce Isa. En el sexto lugar, Marcha Muy Cerca Cantor. A su costado, Sirán. Luego viene ubicándose Rey Bueno, Muhammad Ali. Más atrás, Faenon. Van a pasar por primera vez frente a la meta. 48-99. Tren lento en los primeros 200 metros. En la punta, Warrior Heart. Warrior Heart llevando un cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar, ha quedado Balón Rojo por el medio. En el tercer puesto, El Boica. En el cuarto lugar, Will Un. Más atrás, Marcha Sirán. A continuación, se ubica Cantor. Dolce Isa. 1200 en 1-12. Comienza a apurarse la carrera. Cuando llegan al poste de los últimos 1.300 metros. Warrior Heart es el que marcha en la punta. Warrior Heart adelante. En el segundo lugar, por la baranda, Will Un. En el tercer puesto, lo hace Balón Rojo. En el cuarto lugar, El Boica. En el quinto puesto, Sirán. Y luego pasando por fuera, Muhammad Ali. Más atrás, lo hace Dolce Isa. A continuación, Cantor. Y a su costado, lo hace Faenón. Más atrás, Rey Bueno. Impressive Boy. Van ingresando de esta manera al poste de los últimos 900. Warrior Heart marcha en la punta. Balón Rojo pasa al segundo lugar. De atrás comenzó a progresar Faenón, que pasa al tercer puesto. Van ingresando así a los últimos 700. Warrior Heart con ligera ventaja. Balón Rojo segundo. Y a su costado, lo hace Faenón. En el tercer puesto, va quedando Muhammad Ali. En el cuarto lugar, Sirán. De esta forma, ingresan a la recta final. Apareció Faenón por fuera con ligera ventaja. Balón Rojo pasó al segundo lugar. En el tercer puesto, por fuera, Muhammad Ali. Faltando 250 para la meta. Faenón ha quedado en la punta. Faenón con el primer ventaja. Balón Rojo en el segundo lugar. En el tercer puesto, Muhammad Ali. Último 120. Faenón adelante. Faenón primero. Llega a la meta. Segundo, Balón Rojo. Tercero, Muhammad Ali. Cuarto, Sirán. Quinta, Dolceiza. Luego finaliza Cindy Wooder. A continuación, Cantor. Más atrás, simple, Sid Boy. Luego, Wiljón. A continuación, Warrior Heart. Rey bueno, el Boica. Miró. Gana el Gran Premio Nacional Augusto B. de Guía, Grupo 1. El número 6, Faenón. Con la monta de Víctor Fernández. Con la monta de Víctor Fernández. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos, Víctor! ¡Nos vemos! ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos, Víctor! Y van a felicitarlos todos, a Parque Salas y a Víctor Ferrer también para poder conseguir alguna entrevista. Y bueno, vamos a esperar a Víctor para poder molestarlo un rato y hacer unas palabras. Víctor. Víctor. ¿Qué tal Carré? Jorge, mirando. ¿Cuánto es Víctor en el medio? Víctor, Víctor. ¿Qué? ¡Víctor, víctor! ¡Víctor, víctor! ¡Víctor! 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 ¡Oye, felicitaciones por tu cinturón! ¡Doble, oye! ¡Oye, qué mejor federación! ¡Oye, oye, oye! ¡Hola! ¡Oye, oye, qué es eso de chapando acá delante! Y rapidito, tu impresión de la carrera. Bueno, le tenía mucha confianza al caballo. Has venido gritando desde los 300, me imagino. Sí, sí, y lo último ha sido bien bravo porque mi mes es la última ahí y tengo 70 metros para correr hasta el vidrio, regresar corriendo y volver a regresar. Ahora, sigue, sigue, Freddy. Ahí está Freddy Nozal. Va la fotografía con toda la familia, esposa e hijos, con Jorge Salas, también con su señor esposa y Víctor Fernández que estuvo, la verdad, impecable en la conducción de Faenón. Un potrillo poco corrido que logra la victoria en el Gran Premio Nacional Americano, ELA. Ahí estamos viendo, vamos a ver si tenemos unas palabras de los profesionales en este clásico Gran Premio Nacional. Siempre con el buen humor que lo caracteriza a don Freddy Nozar, con su hijo, con los colores que siempre nos han dado satisfacciones a lo largo de toda su campaña internacional y en el internacional nos han dejado muy bien siempre. La vez pasada tuvo problema Faenón, no se le dio el sitio, perdió de mala suerte, repetimos, y esta vez sí, los 2.800 le cayeron muy bien. Jorge Salas, quinto Gran Premio Nacional para Jorge Salas, y haces el 1-2 en esta oportunidad. Sí, Nacho, sumamente contento por la carrera de los dos caballos. El otro caballo demostró que agarra muy bien el grass, le tocó el desarrollo un poco no favorable, pero este caballo vino de atrás y ya en los 7, los 8, se le veía que el caballo era el ganador por la forma en cómo se le iba a Víctor, ¿no? Y en el derecho pasó a agarrar. Creo que hay que mucho por esperar con este caballo, el nacimiento, el físico y todo, entonces creo que si Dios quiere podemos tener un crack para la próxima temporada. La verdad ratifica esa impresión que él dejó en el postín, ¿no? Fondo contundencia el día de hoy. Así es, con muchos contratiempos, etc. Y a mi entender, al que más le favorecía la distancia era él, los 2.800 les iba a correr muy bien y así lo demostró hoy día. Muy bien, Freddy. Otro gran premio para los colores del Mirna, bueno, innumerables clásicos, todos los has ganado y comenzó con el Duche, luego que Sef, ayúdame, Coco, Laredo también, ¿no? Sí, Laredo en récord, sí, sí, claro. Después de llegar último en el derby, ¿te acuerdas? Pero la verdad, lo de hoy es una vivencia especial. Contentísimo, contentísimo. Gran labor de Coco, el caballo queríamos que se suba unos kilitos, no lo logramos, pero la verdad que el caballo se desempeñó muy bien. Me gustó su última carrera, le tenía bastante fe y le tenía bastante miedo a Barón Salas. Barón Salas, perdón, no, Barón Rojo. Barón Rojo. La emoción, comprensible la emoción. Al propósito, ¿tú qué crees? Acá no hay emoción. Todo es hermano con apellido, lo digo yo. ¿Por qué? Porque sabe preparar, porque era un gran caballo. Coco Albites es mi amigo, me da pena, pero ya le he dicho que no se enfrente conmigo, mentira. Muy bien, acá también está Frey Junior, que la verdad... Es uno de los artífices. Claro, claro que sí. Primeros años y la verdad de lleno en la hípica, pero mira las satisfacciones. Sí, sí, la verdad bastante contento con el caballo. De hecho, en el postín se nos quedó un poco amargo el sabor con la carrera, pero hoy día se desquitó y sí, me da bastante contento, sobre todo porque es un caballo que es menor que todos. El físico tampoco no lo favorece mucho, pero bueno, para el pasto creo que no tiene que ser muy grande, pero yo creo que este caballo el próximo año va a estar mucho mejor, ¿no? Y genera, la verdad, mucha expectativa, ¿no? Sí. Por la forma como la aceleración, que ese cambio de ritmo que luce. Sí, 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 y bueno, también ha sido creado un año en el Aras Mirna y eso es lo que me pone más contento. Este vino con un lote de cinco que Leslie Jamón nos compró y Leslie siempre me dijo, este caballo va a dar de qué hablar en el pasto antes que corra, por la sangre que tiene, porque es hijo de English Channel y la verdad es que desde que debutó en el pasto ganando, sentimos algo especial con él, de hecho. Has ingresado, has entrado de lleno a la hípica, ¿no? Te vimos, la verdad, con ese entusiasmo, la verdad, él es un enamorado, ¿no? Con esa pasión por el caballo de carrera, por la fiesta del Tour of. Sí, la verdad que sí, le ha agarrado bastante a la afición y nada, contento, ¿no? Contento porque tenemos el Aras, tenemos el Stutt, me divierto con mi papá, estamos ahí todos los días metidos y llevamos la pasión los dos, ¿no? Entonces es divertido, es divertido. Y estábamos revisando ahí las imágenes que veíamos en Facebook y la llegada ya de la nueva generación, del próximo año. Sí, 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 contento, contento. Están lindos los potríos, tenemos 17 potríos para el próximo año. Y nada, contento, contento con la gente de Laras, con Coco, con Washington, con los jinetes, la verdad que bastante contento con todo el equipo. Freddy, sigue disfrutando. Gracias, nos vemos. Muy gentil. Freddy Nozar Jr. Tras la victoria, la sólida, el solvente triunfo de Fainón en este Gran Premio Nacional, Augusto Beleguía. Muy bien, estamos en el palco oficial tras la disputa del Gran Premio Nacional, Augusto Beleguía. Y aquí, con las premiaciones de lo que fue esta cuarta corona, vamos con las impresiones. Estamos aquí con el ingeniero Jorge Alvites. Seguro no ha ganado. Sí, bueno, pero llega aquí el segundo lugar. Bueno, me da mucho gusto que mi buen amigo Freddy haya ganado. Bueno, yo creo que el varón rojo ha hecho un buen papel. Primera vez que corrí en césped. Me hubiera, lógicamente, encantado que gane para que se gane tres coronas. Pero así es sola hípica, ¿no? Claro que sí. Y lo más lindo es cuando gana un amigo. Qué bueno. De eso estoy muy contento. Bien dicho. Ahora, otra cosa muy importante es que se ha batido el récord de tiempo. Claro que sí, claro que sí. Y ratifica a varón rojo que se trata de un juvenil realmente importante. Sí, pues, vamos a ver cómo sigue. El ingeniero Jorge Alvites con nosotros. Vamos ahora con más. Estamos con Mirna de Nozar. Aquí estamos. Qué gustazo. Un nuevo triunfo para el estú que lleva el nombre suyo. Así es. ¿Cómo vivió este gran premio con Faenón? Recontra emocionada, feliz, encima la carrera tan larga, ¿no? 2.800, bien contenta, feliz, acompañada a la familia, feliz por Freddy, por mi hijo, que, bueno, la afición de mi hijo que ya está superando a la del papá. Claro. Y me hace feliz que quede en casa, ¿no? Claro, la verdad, y bueno, a propósito de Junior, la verdad que está muy profundo, ha entrado de lleno, ¿no? Ha entrado de lleno, yo creo que ya superó al padre con ideas nuevas y las mismas cábalas. Claro. Son igualitos los dos, entonces yo feliz, imagínate, feliz con el triunfo y verlos a los dos tan contentos y que cosechen todo lo que se dedican a la hípica, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bien, aquí las premiaciones las dejamos, que sean los éxitos. Hay un gustazo, encantado de estar con ustedes. Muchas gracias con ustedes y un cariño para todos y sobre todo a los aficionados y a los que siguen al Estud Mirna. Muy bien, qué gusto. Mirna Enoser, propietaria del Estud, a Víctor Fernández, jinete de Faenón, recibiendo el trofeo correspondiente de parte del presidente de Ayoke Club del Perú, el doctor Alejandro Aguinaga Recuenco, junto a Frey Nosar, padre e hijo. Y aquí los aplausos, la ovación para Víctor Fernández, que estuvo impecable en la dirección de Faenón, el ganador de este gran premio nacional. Víctor, la verdad, felicitarte, qué triunfo con Faenón. Sí, contento. Bueno, tú sabes que la carrera anterior, pero una carrera sin nombre, bueno, esta vez decidí traerlo un poco más cerca a la subida, ¿no? Y buscarle un sitio claro. Y así la reacción que tomó desde los ocho, ¿no? Sí, realmente el caballo estaba pidiendo ya la meta, ya comenzó a pedir rienda el caballo, ¿no? Y en la subida traté de sacarlo libre y bueno, tú viste cómo pasaba el caballo, ¿no? Y en el derecho, bueno, fue un espectáculo. Te invita a soñar, Faenón. Sí, es un caballo que está aprendiendo a correr. Esta carrera la hizo muy bien, ¿no? Este, pasó en todo sitio y como tú dices, bueno, ojalá que el caballo siga ascendiendo, sí, ¿no? Y te reencuentras con estos colores que también te han dado muchos triunfos en tu carrera profesional, Víctor. Sí, sí, una alegría y también un agradecimiento, ¿no? Por la confianza a don Jorge Salas y a don Freddy, ¿no? Papá y también el hijo, al Junior, porque realmente confiaron en mí y bueno, aquí están los resultados, ¿no? Muy bien, felicitaciones, Víctor, sigue disfrutando. Vamos a ir con Leslie Jamón. Vamos, claro, vamos a ir con Leslie Jamón para que nos, pues, felicitaciones una vez más. Pergúntame, Freddy, discúlpame. La verdad, nuevamente muestra usted su sapiencia, el que conoce. Mi buena estrella, mi buena estrella. Qué modesto, don Leslie. Cuéntanos, ¿cómo se da la llegada de Faenón al Perú? Se da porque Freddy y su papá me encargaron que le comprara de chiquitos, de meses, unos potrillitos y potrán, no, machos, me dijo. ¿Cómo elige a Faenón? Porque estaba, cuando a veces no estaba en los primeros libros y su pedigree, mira, el caballo, el padre es tal vez el mejor padrío de la grama en Estados Unidos, ¿no? Y la madre es francesa y era placer de Grupo 1. Pero los americanos, cuando leen en el catálogo, en otro idioma, ya no interesa, pues. O sea, este, English Channel, son de grama, fondo. La madre, no sé, pero era segunda en Grupo 1, pero en Francia. Y entonces, la madre, el abuelo materno es un clásico hijo de Sunday Silence. Claro. O sea, que el caballo tiene fondo para todas partes. Y entonces, nada, pues el caballo no interesa comercialmente en Estados Unidos porque es de grama y va a la distancia y eso a ellos no les interesa mucho. Claro, claro. Entonces, se pudo comprar. El postín mostró potencia, le faltó un salto para ganar. Sí, 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 sí. Esa carrera realmente lo ponía ya, ¿no? Como un caballo. Y tú ves que a Víctor ya se le venía sobrando en todas partes el caballo. Qué cambio de ritmo, ¿no? Qué cambio de ritmo. Ya donde lo suelta el caballo se va y no viene para atrás nunca. No, no, es muy buen caballo este. Muy buen caballo. Muy bien, muy bien. Y aquí... Ha batido récord. Claro que sí, en récord. Ha batido récord. En récord, ¿no? La verdad, una firme proyección. No, 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 de todas maneras. Este caballo, además es liviano. No ha tenido problemas ni de cañeras, nada. Porque como el liviano no se sienten tanto, pues los caballos. Como son grandes, claro, ya tienen otros problemas. Pero el caballo liviano, perfecto. Y aquí se borran todos. De repente a veces se afirma, a veces algunos que son tajantes, enfáticos. Es decir, los caballos chicos, terciados, como que dudan, ¿no? Como dicen, barco grande aunque no ande. Pero no es así, pues. A mí, la verdad, no me gustan los caballos grandes. Claro. A mí, dame un caballo 4.50, que este va a llegar a 4.50. Claro, claro que sí. Porque aún no ha cumplido tres años. Claro, claro que sí. Ok. El caballo en febrero o marzo cumple tres años, va a pesar sin duda 50 kilos. 4.50. Además, a las finales el peso no importa. Muy bien. O sea, que como yo digo, el peso no interesa cuando van a correr. Muy bien. Cuanto más peso tengas, más te va a incomodar, porque tienes que arrastrar más peso, ¿no? Caballo es liviano y está de acuerdo a su hueso y todo. O sea, y de acuerdo a su pedigree. English Channel tampoco es grande. Claro. Entonces... Por supuesto. No, Leslie. Nuevamente, felicitaciones. Gracias. Nuevo éxito para usted. Y estaremos seguramente compartiendo en algún momento una nueva charla que usted sabe... En Buenos Aires. Ay, 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 qué bueno. Qué bueno. Ya tú sabes, cuando... Ya sabes, ahora, un caballo tordillo. Las cazaquillas del Mirna. Sí. ¿No? Jorge Salas. Uy. Freddy Notar. Ya, ya, ya. Uy, ya. Ya la tembladera estaba ya. Muy bien. Qué gusto. Y usted sabe que siempre, siempre, para mí es siempre una satisfacción. Y, bueno, estaremos ya seguramente conversando más de lo que nos agrada. De todas maneras. Nos la elijamos con nosotros tras la disputa del Gran Premio Nacional Augusto Beleguía. Estamos con el doctor Alejandro Aguinaga Recuenco, presidente del Yoca Club del Perú. ¿Qué le deja este Gran Premio Nacional Augusto Beleguía, doctor? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Nos deja lo que estamos anhelando. El sabor hípico. Ver que el ganador, Fadenón, venía de correr el pasto y enfrentaba a los caballos que venían de la arena y ratifica sus condiciones y gana el récord. Entonces, tenemos dos caballos de primer nivel. Fadenón y Barón Rojo. Pero, que estoy seguro, sin necesidad de pasar una clasificación, irían directamente a representarnos y a dejar nuevamente bien puesto el nombre de Perú. Sí, la verdad, con mucha expectativa de lo que va a ser la próxima edición de Latinoamericano. Ah, la verdad, hoy en récord, un tiempo récord que marca Fadenón y su escolta también, como lo señala usted, que logra también un meritorio, placer. Y un tercer factor, el preparador Jorge Salas. El solo nombre de Jorge Salas, como lo dicen en las cadenas ESPN o en las cadenas deportivas sudamericanas, el solo nombre de llevar estos dos caballos ya es para montar en guardia, ¿no? Y un justo reconocimiento por parte de su directorio en Jorge Salas, un profesional, la verdad, que no solamente se reconoce aquí en nuestro país, sino también en el extranjero. Es un orgullo para la hípica peruana, para el Perú, tener un entrenador como Jorge Salas, el más grande triunfador internacional. Once triunfos internacionales. Y hoy día rememoramos el pasado, cuando él estaba universitario y vino a entrenar, yo también era universitario y uno de los primeros caballos que preparaba era los nuestros. Y Jorge Salas, bueno, ha escrito y es parte de la historia. La verdad, estaba aquí en charla con distinguidas personalidades que están en el palco oficial y la verdad, muchos de ellos nos comentaban, nos brindaban su confianza acerca de lo que es el resurgimiento de la hípica peruana. ¿Qué piensa el presidente del Yoque Club del Perú? Ese es el camino, la hípica tiene que recuperar el nivel, siempre lo hemos señalado. El ser socio del Yoque Club del Perú tiene que ser la muestra de orgullo. El orgullo de pertenecer a este gran club. Y hoy día que rendimos homenaje en la cuarta corona a don Augusto Bernardino Leguía y Salseo. Un presidente de la república hípico, que en sus momentos los avatares políticos le generaron odios innecesarios, la historia lo reivindica por toda la obra realizada. Es un presidente lambayecano, propietario del famoso hipódromo de Santa Beatriz y aún hasta el momento, horas antes de que sea detenido, él había estado en el hipódromo de Santa Beatriz. O sea, estaba en el corazón de lo que todos queremos, la hípica. Claro que sí, como tiene que ser presidente y la verdad, con el apoyo de todos realmente para lo que indudablemente es el esfuerzo de su directorio y de todos los sectores por parte de la hípica. La situación, por más difícil que sea, no tiene que amilanar ni a los hípicos ni al directorio. Por el contrario, tenemos que conjugar esfuerzos, voluntades para que demos paso de progreso. Muy gentil, doctor. Muchas gracias, querido Daniel. El doctor Alejandro Aguinaga, recuenco con nosotros, presidente del Yoque Club de Perú. Vamos con más información. Estamos con Hugo Salén. Hugo, tercer lugar de Mohamed Ali. Sí, la verdad, sorprendente, ¿no? Claro, él lo que había mostrado en el derby había sido, la verdad, un ascenso pleno, pero hoy en el césped se supera, ¿no? Bueno, para mí la verdad que no era sorpresa. Yo lo esperaba. Lo que pasa es que nunca ha tenido votación ese caballito ni cuando debutó, ni cuando corrió 1300 que llegó tercero, ni cuando corrió bien en el marcial, ni tampoco en el derby. Hoy día corre bien, corre bien, a mi entender. ¿En un momento se te encendió, te entusiasmaste, pensabas que ganaba? Mire, él es un caballo tranqueador, no tiene una salida explosiva. Yo creo que el jinete corre bien, pero que en los 800 él debe irse con Fadenón. Él comete el error de dejarte pasar por Fadenón ahí, porque la historia debe ser de repente diferente si él hace correr ahí, porque él es un caballo tranqueador. Pero de todas maneras hay que felicitar a los dos primeros, porque son dos grandes caballos que estaban cantados en el papel, que iban a ser los dos grandes protagonistas. Y Fadenón que mostró mucha potencia, ¿no? Qué aceleración, ese cambio de ritmo. Sí, es un muy buen caballo. No te olvides que es un caballo del Calumet y además hijo de English Channel, que es un caballo que bota mucho fondo y césped en Estados Unidos. ¿Qué es lo que se viene para Mohamed Ali? Mira, por ahora no tenemos nada claro, porque el caballo correr la clasificación va a ser un poco difícil, tal vez porque van a haber muchos inscritos y yo no sé si la tabla lo favorezca. Pero de todas maneras va a tener un descanso de un par de meses por lo menos y después ya ver qué clásico de potrío se viene, ¿no? Muy bien, Hugo, un año 2019, la verdad, difícil, ¿no? Para la IPICA, los esfuerzos de la actual directiva, buscando el resurgimiento, buscando nuevamente llegar al nivel, un nivel de estabilidad. ¿Qué te deja, qué piensas? Yo creo que hay que apoyar, ¿no? Hay que apoyar porque la IPICA es cierto de que está pasando por momentos difíciles. Entonces, hemos tenido momentos iguales o peores y hemos sabido superarlos. Yo creo que con el apoyo de todos los IPICICOS, y que somos pocos, debemos aportar cada uno lo poco o mucho que pueda dar en contactos, en conocimiento, en ideas y colaborar con esta directiva. Bien dicho, enhorabuena, Hugo. Enhorabuena, maestro. Más bien, solamente te falta agregar lo buen padrillo que es Faruchenko. Claro que sí. Cinco crías nacidas, dos configuraciones en coronas. Porque el fandiño llegó tercero y tercero en las dos coronas que corrió, y este caballo también llega segundo y tercero. Y nos contabas que le van a dar más oportunidades, ¿no? Bueno, el caballo ya no es mío, el caballo es ahora del Aras Los Azares, y el próximo año trae unas crías interesantes. Muy gentil, Hugo. Gracias. Vamos ahora con los clásicos del sábado. Por un lado, Chiflón alcanzaba a Falote en los últimos saltos, y algo parecido sucedía en el Congreso de la República cuando Kifat daba cuenta de caótico. Vamos con los dos clásicos del sábado. Participa, uno a humo, 60, Erika Lévalo. Dos telepáticos, 60, Renzo Rojas. Tres puntalancheros, 60, Miguel Vilcarima. Cuatro, Rey del Monte, 56, Edwin Talaverano. Cinco, Chiflón. 60, Martín Chuan. Seis, Asfalot. 60, Carlos Trujillo. Siete, Kirín. 56, José Reyes. Ocho, Asmar. 60, Juan Eugenio Enríquez. Nueve, Apolo Crite. 60, Víctor Fernández. Y diez, Isir. 60, Ángelo Arias. Se da la partida del clásico Snow Court. 1.300 metros en la pista de césped. Busca la punta por el medio, Rey del Monte. También lo hace Kirín. Por la baranda lo hace Punta Lanchero. Por fuera, Apolo Crite. Cerca al grupo Isir. Luego lo viene haciendo Chiflón. Va recorriendo así los primeros 300 metros con Kirín dominando. Segundo, Rey del Monte que insiste por dentro. Tercero, Apolo Crite. Cuarto, Isir. Quinto, Punta Lanchero. Sexto, Asmar. Séptimo, Afalot. Octavo, marcha Chiflón. Más atrás dejaron a Humo. Van ingresando a los últimos 600. Ha quedado Rey del Monte en la punta. Isir pasa al segundo lugar. En el tercer puesto quedó Kirín. En el cuarto lugar, Apolo Crite. En el quinto puesto, Afalot. Sexto, muy cerca, Asmar. En la recta final apareció Rey del Monte en la punta. Segundo, Isir. En el tercer puesto va quedando Afalot por fuera. Cuarto, Kirín. Faltando exactamente 250. Afalot por fuera entra a dominar. Y Chiflón pasa al segundo lugar. Faltando exactamente 120 para la meta. Afalot adelante. Chiflón a cabeza. Faltan 80. Continúa la pelea. Chiflón por fuera. Afalot por dentro. Faltan 20. Chiflón domina. Llega la meta. Chiflón le gana Afalot. Tercero, Asmar. Cuarto, remata Isir. Luego Rey del Monte. Humo, Kirín. Apolo Crite. Gale el clásico en Ocort. El número cinco, Chiflón. Con Martín Chuanca hace doblete. Chiflón logra la victoria. Otro clásico más en su campaña para el pupilo de Carlos Gastañeta. Sexto triunfo para el hijo de Zindetur. Y la quinta victoria en esta distancia. Ahí ya estamos viendo a don Alfredo Gastañeta con Martín Chuan. Que llegó a la victoria a Chiflón en el clásico Snowcourt. En la meta, en la propia meta, pilló Chiflón. Que se maneja bien en este tipo de distancias. Y le cayó bien también la carrera de recta, la última vez. Ahí vemos a Alfredo Gastañeta allegados al Estud Dos Marías. Está en doblete don Carlos Gastañeta. Y también Martín Chuan, ¿no? Con Nabuco. Y ahora con Chiflón en el clásico Snowcourt. El hijo de Zindetur, Fipotencia. Logra su quinta victoria. Vamos en unos instantes más a conversar con su jinete. Con Martín Chuan que llevó a la victoria a Chiflón. Bueno, Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Felicitarte por este triunfo clásico en la meta, ¿no? Pidió a Chiflón. Sí, la verdad que sí. Es un caballito que andaba muy bien. La vez pasada a mil metros lo quedó muy corto. Ante una yegua como Manaslu, que es muy rápida. Y bueno, ahora en mil tres, él se supo manejar muy bien, ¿no? Y él domina la distancia, ¿no? Como que ha ganado la mayoría de sus presentaciones en esta distancia. Y creo que esa carrera de mil metros, si bien es cierto, la pierde con Manaslu, pero lo dejó listo ya para esta competencia. Exacto, sí. Es una carrera que fue rápida. No le vimos ni la cola a Manaslu aquella vez, pero ahora salió muy bien. Tomó una buena partida. Lo coloqué temprano. Estuve un poco de contratiempos, ¿no? De los ocho a los seis. Pero lo supo superar y ganar bien, ¿no? Y la forma que tiene que atropellar, qué potencia que tiene, ¿no? Sobre todo en esta distancia. Te recalco esto porque él ha ganado la mayoría de sus carreras en esta distancia. Y aquí es donde él mejor se desempeña y aquí es donde él llega con mucho más potencia. Sí, la verdad que sí. Yo dos veces nada más que lo he montado, pero veo que en esta distancia siempre se ha manejado bien, ¿no? A través de sus videos, su campaña, que estas distancias él lo maneja demasiado bien. Felicitaciones, Martín. A seguir ganando y suerte, más éxitos. Gracias, Omar. Uno de regreso, 60, Carlos Javier Herrera. Tres, Papá, Papá, Gonzalo. 60, Martín Chuan. Cuatro, American Sun. 60, Carlos Trujillo. Cinco, Kifak. 57 y medio, Juan Eugenio Enríquez. Seis, Man of Steel. 60, Diuintala Verano. Siete, Caótico. 60, Jonathan Valdivia. Y ocho, Archie Duquesa. 58, Renzo Rojas. Se da la partida del clásico Congreso de la República. Dos mil metros de la distancia. Asume la delantera. El regreso en el segundo lugar se ubica Papá, Papá, Gonzalo. En el tercer puesto, muy cerca, el grupo American Sun. Cerca, Caótico, en el grupo Man of Steel. Más atrás viene ubicándose Kifak. Va recorriendo así los primeros metros. En la punta viene disparado el regreso. El regreso adelante lleva cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar, Papá, Papá, Gonzalo. En el tercer puesto, cerca a la balanda, American Sun. En el cuarto lugar, Caótico. En el quinto puesto, Kifak. Luego se ubica Man of Steel. Muy cerca al grupo Archie Duquesa. Ingresaron a los últimos mil doscientos metros con el regreso en la punta. El regreso adelante, Papá, Papá, Gonzalo. Marcha en el segundo lugar. En el tercer puesto, pasando por fuera, Caótico. En el cuarto lugar, muy cerca, a la balanda, American Sun. En el grupo Kifak. Luego viene ubicándose Man of Steel. Última pero muy cerca, Archie Duquesa. Llegaron así a los últimos novecientos con el regreso en la punta. El regreso adelante, segundo Papá, Papá, Gonzalo. Tercero, Caótico. Y cuarto, American Sun. En el quinto lugar, tratando de meterse por el medio, Kifak. Van ingresando así a la última curva. El regreso es el que marcha en la punta. Segundo, Papá, Papá, Gonzalo. En el tercer puesto, Caótico, por el lado de afuera. En el cuarto lugar, ha quedado Kifak. De esta forma, ingresan a la recta final. Apareció Caótico por fuera con ligera ventaja. Segundo, Papá, Papá, Gonzalo. Tercero de regreso que pretende regresar por dentro. En el cuarto lugar, muy cerca y castigado Kifak. Faltando exactamente doscientos cincuenta, Caótico en la punta. Kifak pasa al segundo lugar, tercera, que va a archiduquesa. Último ciento veinte, Caótico adelante, un pescuezo de ventaja. Kifak insiste por el lado de afuera. Falta con ochenta, continúa la pelea, Caótico por dentro. Kifak que lo hace por el lado de afuera. Kifak domina, llega a la meta. Segundo, Caótico, tercera, Archiduquesa. El cuarto lugar para Manos Bestil. Luego el regreso, Papá, Papá, Gonzalo. Gana el clásico Congreso de la República, el número cinco, Kifak. Con la monta de Juan Eugenio Enríquez. En la carrera, aquí está Kifak montando nuevamente Juan Eugenio Enríquez. Siete salidas a la pista, dos victorias. Y es el primer clásico que obtiene el cuatro años de Víctor Espinosa. Conducido por Juan Eugenio Enríquez. Seguimos en Pasión Hípica. Vamos con el homenaje a Jorge Salas. Qué buen día para Coco ayer, ¿no? Ganar cuando fue justamente su homenaje, que es muy justo, por cierto. Y con toda la familia y poner el uno y dos. Ciertamente una letrita más para toda esa página gloriosa de Jorge Salas. Qué campaña, qué buen preparador, qué éxito lo de Jorge Salas. Vamos con este justo homenaje. Estamos aquí en el herraje. Se va a llevar a cabo la premiación a don Jorge Salas. Por sus bodas de oro, 50 años en la preparación. Ganador de 11 internacionales. Nada menos y nada más, ¿no? El preparador peruano más ganador en la historia fuera de Perú, ¿no? Cumpliendo, la verdad, una destacada labor a lo largo de estos 50 años de preparación. Se encuentra don Jorge Salas con su señor esposa, con su hijo Jorge Luis, con familiares. Está el presidente de la institución, Carolina García Zahid. También está su señor esposa del presidente. Y vienen los jinetes que a lo largo de toda su carrera de don Jorge Salas lo han acompañado. Carlos Trujillo, Edwin Talaverano y se suma también al grupo Víctor Salazar. Vamos con la premiación de parte del presidente. Le entrega el trofeo al preparador Jorge Salas. Son 50 años preparando caballos, preparando ejemplares. Y internacionalmente siempre ha sacado buenos resultados. Le tienen miedo en tierras fuera de Perú a Jorge Salas cuando llega con sus caballos. Unas palabras del presidente Alejandro Aguinaga hacia Jorge Salas. Adelante, presidente. Querido Jorge Salas, qué orgullo para el Perú, para la hípica peruana, tener un entrenador, un trainer del nivel de Jorge Salas. El más exitoso en triunfos internacionales que ha dado la hípica peruana en sus más de 100 años. El único preparador peruano al cual escuchamos que hacen mención en las cadenas deportivas internacionales y hablan Jorge Salas de Perú. Este caballo viene a representar a la hípica hermana de Perú, pero entrenado por Jorge Salas. Mucho cuidado. Resultado, éxito. Y estoy seguro que van a continuar los éxitos porque, reitero, Jorge, eres el orgullo de la hípica peruana. Felicitaciones por estos 50 años y que sean 50 más. Muchas gracias, presidente. Sí, vamos ahora con Jorge Salas que va a agradecer a todo el público y a todos los aficionados hípicos. Una palabra, Jorge, por este premio, este trofeo que le brinda aquí el Jockey Club del Perú. Ante todo, muchísimas gracias, presidente, por este homenaje. Gracias a toda la hípica peruana, al público que está presente en el hipóromo. Y muy orgulloso de representar al Perú, a la hípica, en los escenarios que he tenido la suerte de participar y obtener algunos triunfos. Todos dedicados a la hípica peruana y al Perú. Muchas gracias. Fueron las palabras de Jorge Salas. Y pedimos un fuerte aplauso más, ¿no? Son 11 internacionales que nos ha dado a nosotros Jorge Salas. De verdad, un orgullo. Seguimos en Pasión Hípica, vamos con el resumen Burkhalifa, lo más importante, creo, ¿no? Cómo gustó este caballo, ¿ah? Buen caballo esa, ¿ah? Claro que es buen caballo. Y yo no sé cuál es la idea. Vamos a conversar con la gente que ha llegado al Stutt para ver si acaso lo van a buscar a la distancia o en la corta. No sé si me exagere, pero yo creo que tendría todo el derecho a pensar en el clásico velocidad y buscar a los mayores. Así tanto me gustó. Vamos con el resumen de la semana. Comenzamos con el resumen de la semana. Día viernes, primera del programa Triunfo para Ola Perfecta. Vino de menos a más en una muy buena semana. Carlos Trujillo define la pupila del alta mar para ganar con claridad a las pupilas del Aurora. En este caso a Sonata Ártica, que no se rindió y volvió. Le arreglató el placer a su compañera, que fue tercera Sumac. Ganaba bien la dirigida por Carlos Trujillo, que ahí la vemos ya prácticamente pasar de largo. Sonata Ártica ingresaron al poste de los últimos 800. Sonata Ártica es la que marcha en la punta. Sonata Ártica con cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar, Sumac. En el tercer puesto, cerca a la balanda, Snow Chan. En el cuarto lugar, Ola Perfecta. Y en el quinto lugar, por la balanda, ha quedado Toni Kroos. De esta forma, ingresan a la recta final. Apareció Sonata Ártica, Ola Perfecta. Sumac por el medio y por la balanda, Toni Kroos peleando la punta. Faltando exactamente 250, ha dominado por fuera, Ola Perfecta. Ola Perfecta quedó en la punta. Sonata Ártica recupera el segundo lugar junto con Sumac. Faltan 100 en la punta marcha, Ola Perfecta. Ola Perfecta primera, llegan a la meta. Segunda Sonata Ártica, el tercer puesto para Sumac. Cuarta es Neuchan, quinto Toni Kroos, sexta revolución. Más atrás finaliza Katara. Luego remata Princesa Persa. Gana la primera carrera del programa, el número 7, Ola Perfecta. Con la monta de Carlos Trujillo. Estamos en la segunda del sábado. Kiss Me Back había debutado bastante bien, contando al Nauterl. Subía ahora a los mil tres, iba al pasto y resolvió con propiedad para alcanzar la victoria. Finalmente por medio cuerpo sobre Rooney, que era en el papel su principal rival. Y en el momento de la verdad, así se dio. ¿Qué carrera? La cuarta. Ya. Esta cuarta era interesante, porque teníamos por un lado a Burk Khalifa y teníamos también a Hublo, que reapareció. Dexter Park marcha en la punta. En el segundo lugar, Rooney. Al momento de ingresar a la recta, apareció Rooney por fuera con ligera ventaja. Segundo Dexter Park. Y en el tercer puesto por fuera, Kiss Me Back. Faltando 250 para la meta, dominó Rooney y le cae Kiss Me Back por fuera. En el tercer puesto ha quedado Dean Titter. Último 150, Kiss Me Back ha dominado. Kiss Me Back, medio cuerpo, ventaja Rooney en el segundo lugar. Kiss Me Back por fuera, Rooney en el segundo puesto, llegan a la meta. En el tercer lugar para Dean Titter, cuatro Patricio. En el quinto puesto, Dexter Park. Más atrás, Pachero Van, a Stadivarius. Más atrás, finaliza, Mr. Crueltor. Gana la segunda carrera del programa. El número 10, Kiss Me Back. Con la monta de Carlos Trujillo. Sí, estamos en la cuarta de los jueves. Era interesante esta carrera. Por un lado, Burks Kalifa y por el otro, Hublo que reaparecía. Y la verdad, llenó el ojo Burks Kalifa. Que bien ganó en todo sitio, por varios cuerpos, en tiempasos. Bajó los 58 y dejó, la verdad, una sólida impresión. No sé si exagere, pero aquí puede estar el mejor potterio de la generación en la corta. Pero habrá que ver si acaso quieren buscarlo también en la distancia. Fueron casi siete cuerpos. Perdió el placer Hublo, que es más de lo que mostró. Acuérdate, este cayó, es bueno. Reaparecía y le faltaba un poquito. El placer fue finalmente para Dubai Ford. Dubai Ford. Los elogios, sin duda, para el pupilo de los azares. Punta un cuerpo de ventaja. Hublo por fuera, pasa al segundo lugar. Tercero Dubai Ford. Faltan 120. Burk Kalifa, tres, cuatro cuerpos de ventaja. Hublo en el segundo lugar. Último 100. Burk Kalifa, cinco, seis cuerpos. Segundo Dubai Ford y llegaron. En el tercer puesto, muy discutido. Hublo junto con Calpa. Encima Ruby Rose. Más atrás, Calidad, Abu Julio, Baruca, Chapa y al fondo saca ventaja. Gana la cuarta carrera, el número uno, Burk Kalifa, con la monta de Carlos Trujillo. Estamos en la novena del sábado. Chapdis, el favorito del periodismo especializado, respondió para ganar en buena forma. Sobre el que era su principal rival, en este caso medieval, que viene en punta. La triunfo para el Pupilol Estud Aras Santa María, que vino bien colocado y resolvió en el final. Ahí encuentra el sitio, tiene fuerza y va a ganar por varios cuerpos. Gana claramente. Dirigido por Ángelo Arias, que no desaprovecha oportunidades. Turín, a continuación Mr. Ryan. Luego viene ubicándose Oro del Misti. Han ingresado a los últimos 500 y ha dominado medieval. Medieval ha quedado en la punta, segundo Cebres. En el tercer puesto, Chapdis. En la recta final, medieval, Chapdis, Cebres, pelear en la punta. Muy cerca va quedando cuarto Durán. Faltando exactamente 250, Chapdis dominó y ha sacado dos cuerpos de ventaja. Chapdis adelante, segundo medieval. Faltan 120. En la punta marcha Chapdis. Chapdis llevando tres cuerpos de ventaja. Cuatro cuerpos. Los primeros Chapdis llegan a la meta. El segundo lugar para medieval. El tercer puesto muy discutido. Entre Game Pass junto con Mr. Ryan. Cerca remata Durán. A continuación Turín. Luego ídolo mundial. Más atrás finaliza el Canelo. A continuación Mutoni. Gana la novena carrera del programa el número dos Chapdis. Con la monta de Ángelo Arias. Estamos en la segunda del domingo. Cristiana tomó la punta. Inutilizó a Lady Cati. Y al final ganó en buena forma. Qué duda cabe que es corredora. La pupila del Studefader que estuvo en el campo clásico. Y ahora en la condicional le ganó a Lady Cati. Que corrió bastante bien porque siempre mantuvo el placer. En la punta. Cristiana llevando cinco cuerpos. En el segundo lugar por el medio Lady Cati. Faltando exactamente 300 para la meta. Es Cristiana la que marcha en la punta. Cristiana llevando cinco cuerpos. En el segundo lugar Lady Cati. En el tercer puesto va quedando Park. Y en el cuarto lugar el Fandi. Último 150. Cristiana en la punta. Cuatro cuerpos. En el segundo lugar Lady Cati. Cristiana primera allí en la meta. En el segundo lugar para Lady Cati. En el tercer puesto para el Fandi. Cuarta la zurda de oro. Luego Park Berkefeller. A continuación finaliza Esperado. Luego Sachío. Gana la segunda carrera del programa el número uno Cristiana. Con la monta de Carlos Trujillo que hace doblete. Esta es la cuarta. King Diamond ya había mejorado en su anterior. Había enseñado un progreso evidente cuando dio tercero. De la mano de Kismibak que había ganado el día anterior. Y pisó el pasto. Le gustó. Y ganó en todo sitio. El pupilo del Stutt Aurora. Esperamos una mejor actuación de Thanos. Y el Huáscar sintió el cambio de distancia. Mejor y pasa al segundo lugar. En el tercer puesto Sauron. Cuarto Thanos. Más atrás Querétaro. Junto con Monzo Perandi. Y por fuera el Huáscar con Lonco de Oro. Faltan 150. King Diamond va quedando en la punta. Va sacando dos, tres cuerpos de ventaja. Rey Rodrigo avanza del fondo para el segundo lugar. En la punta King Diamond. Cuatro cuerpos se llegaron. Segundo Rey Rodrigo. Tercero el Huáscar. Cuarto Sauron. Quinto Monzo Perandi. Junto con Don Giovanni. Querétaro. Lonco de Oro. Thanos. Franzapa. Más atrás Porfirio. Junto con Winkin. Gana la cuarta carrera. El número uno King Diamond. Con la monta de Ubra Poca Negra. Y estamos en la séptima. Aquí una sorpresa. Valmerino. Había debutado en el pasto y no lo había hecho bien. Esta vez en la arena todo fue distinto. Vino cerca. Ahí viene tercero. La punta Aliso Luciano. Que finalmente fue su escoltador. Pero Valmerino ganó. Claro, ganó bien. El pupilo del Stutt Doña Licha. Que ya va pasando al segundo lugar. Y al final va a ser evidentemente el que tenga más fuerza. Y va a dar con claridad. Marcha adelante. Lleva cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar Aspiresca. En el tercer puesto pasando Valmerino. Ingresaron así a los últimos 500. Y es Luciano el que marcha en la punta. Segundo Valmerino. En el tercer puesto por el medio ha quedado Aspiresca. Y en el cuarto lugar muy cerca Princesa Egipcia. Faltando exactamente 350 para la meta. Valmerino por fuera entró a dominar. Segundo quedó Luciano. En el tercer puesto Aspiresca. Faltando exactamente 150 para la meta. Es Valmerino el que marcha en la punta. Valmerino cuerpo y medio. Luciano en el segundo lugar. Valmerino adelante. Segundo Luciano. Tercer Aspiresca. Cuarto Alacopelo. Llegan a la meta. El quinto lugar para Princesa Egipcia. Luego Lannister. Más atrás finaliza Fratello. Gana la séptima carrera del programa. El número 9 Valmerino. Con la monta de Juan Eugenio Enríquez. Ahora sí nos vamos despidiendo. Estaremos juntos aquí en Pasión Hípica el miércoles. Tenemos varias entrevistas pendientes. Mañana en la mesa del Tour todo lo relacionado a Gran Premio Nacional. Con la familia Nozar. Y bueno. Da para conversar. Fue un muy buen triunfo. Sin duda. Y tenemos cuatro reuniones. De lo que estaremos hablando. Pasada mañana como siempre aquí en su programa. Pasión Hípica. Tengan todos ustedes. Muy buenas noches. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.